Hoy es sabido de todo la casa y que tu vida es un marivé Que me maldices a cada vez, no me esperes a ti o no seré Si en algún tiempo quise tener, ya no me importes, hoy no es ayer Ya ves que cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy aquí bien Sé que presumes en tus amores, pero de nada te alejaré Mejor no te hagas más ilusiones, hoy mi delito es otra mujer Suelta entre amores, hoy paso a paso, porque ante todo yo sé perder Y tú ganaste solo el fracaso, un canto sucio con mi querer Si en algún tiempo quise tener, ya no me importa, hoy no es ayer Ya ves que cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy aquí bien Ya ves que cosas tiene la suerte, tengo cariño y estoy aquí bien No me importa, hoy mi delito es otra mujer I know No me importa, hoy mis amores, hoy mi delito es otra mujer